¿Quieres mejorar tus defensas? ¿Quieres hacer un buen detox? ¿Reparar adecuadamente tu ADN? ¿Mejorar tu digestión? ¿Tener descanso físico? Pues duerme, ¿cómo así? Sí, todo eso ocurre mientras duermes. Cuando dormimos bien, tenemos una adecuada función de nuestro sistema nervioso parasimpático. Y el parasimpático, piénsalo, es como las personas que se encargan de mejorar las vías por la noche porque en el día hay tráfico y todo está yendo para todos lados y la gente está pasando. Ese es lo que hace el sistema de día, que se llama el sistema nervioso simpático, que es lo que está llevando todas las funciones del estrés. Pero todo lo que está haciendo de noche, todas las funciones de reparación, de calma, de sueño, de reparación mental, de reparación física, de reparación celular, de reparación del ADN, la producción de tus defensas, la recuperación de la masa muscular, tú vas al gimnasio, haz ese ejercicio y tu masa muscular, después de haberla estimulado, se va a formar mientras duermes. Y hoy dormir mal es muy frecuente. Cada día vemos más personas que crónicamente duermen mal por múltiples factores. Porque no tienen una buena higiene de sueño, porque están pegados a una pantalla de un teléfono o de un computador hasta muy tarde en la noche o están ahí canaleando viendo televisión hasta muy tarde porque utilizan luces blancas en la casa, que no deberíamos utilizar luces blancas en la casa, siempre deberíamos utilizar bombillos de luz amarilla, bombillos a 2700 e irlos bajando por el estrés, por comer muy tarde, por entrenar tarde, por estar con esta cosa que nos tiene en la cabeza todo el tiempo pensando en los archivos de la oficina que no he entregado con todo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que hay algo que podemos incluir en nuestra alimentación que podamos usar de manera diaria, que no genere ningún tipo de adicción, que no vaya a terminar generando tampoco ningún tipo de supresión, como ocurre cuando tomamos melatonina? Claro, yo tomo melatonina y la melatonina es una hormona que se produce para entrar en la fase del sueño. Entonces uno dice, ah, ok, voy a tomar melatonina. Cuando tú tomas melatonina, dejas de producir la tuya. Por eso la melatonina se debe utilizar únicamente en ciclos muy cortos, dos, tres días cuando tienes jet lag o cosas así. De pronto hasta por una semana, pero no más de ahí. Pero será y los medicamentos que hay para dormir, y clona, todo esto, lo que hacen es alterar las fases del sueño. Entonces tú te ves dormido, pero ¿cómo se levanta la mayoría de las personas después del uso de estos medicamentos? Y dice, uy, yo me levanto y siento como si no hubiera dormido. Y dormí 10 horas y siento como si no hubiera dormido. ¿Será que hay algo que podemos utilizar en nuestra alimentación para ayudarnos a dormir mejor? Hay compuestos completamente naturales que te puedes tomar en una infusión que puedes preparar y te pueden ayudar a dormir mejor. El primero del que te quiero hablar es la valeriana. Y la valeriana es muy famosa, muy conocida. Tiene un tipo de compuesto que se llama el ácido valerénico. Y el ácido valerénico tiene relación en la estimulación del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Esto es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Es el principal neurotransmisor depresor del sistema nervioso. Depresor no quiere decir que te vaya a dar depresión. Son dos cosas completamente diferentes. Uno tiene que tener neurotransmisores excitatorios y hay neurotransmisores depresores del sistema nervioso. Y tienen que estar ambos en equilibrio. Si yo nunca entro en un estado de depresión del sistema nervioso, nunca voy a dormir. Por eso, inducir naturalmente los niveles adecuados de GABA nos puede servir para que mi sistema nervioso se empiece a preparar para ir a dormir e ir a descansar. Entonces, por eso, muchas personas incluyen la valeriana y pueden tomar valeriana en las noches en forma de gotas, en forma de infusiones, en cápsulas, como sea que la quieras consumir. Pero en esto te estoy hablando de una taza de algo que puedas incluir para dormir mejor. El siguiente que te quiero hablar es la manzanilla. Y la manzanilla tiene un compuesto que se llama la apigenina. Y la apigenina es un antioxidante de la familia de los flavonoides que tiene mucha función a todo lo que tiene que ir hacia la relajación y la inducción del sueño. Entonces, también es muy conocido que muchas personas utilizan la manzanilla o a veces lo empiezan a combinar. Y con los que te estoy nombrando vas a ver que hay muchas presentaciones donde vienen todos estos compuestos combinados. El tercero es la lavanda. La lavanda es quizás el favorito de mi esposa. A ella le encanta. A mí la lavanda, personalmente, no me gusta como huele ni mucho menos me gusta como sabe. Tengo muy poca tolerancia con la lavanda. Pero la lavanda tiene un compuesto que se llama linalool. Y el linalool es un tipo de antioxidante que justamente también es muy parecido con la manzanilla. Tiene unos efectos que son un poco más sedativos. Por eso ayudan a inducir un poco más el sueño. Y personas que se toman la lavanda tienen que ir rápidamente a la cama de dormir porque ese efecto es sedativo, pero también tiene un efecto hacia el control de la ansiedad. Por eso también se ha utilizado mucho como ansiolítico y se ha utilizado en personas que tienen ataques de pánico. Y el cuarto es la savia pasiflora. La pasiflora tiene un tipo de antioxidante también que se llama la vitexina. Tiene efectos sedantes ansiolíticos también, pero la pasiflora se ha estudiado especialmente para ayudar a mantener a las personas en sueño profundo. ¿Y esto a quién le puede servir? Al que dice, vea, yo a veces me duermo, pero entre la una y las tres de la mañana, que es la hora más frecuente, me despierto. Y siempre me despierto a la misma hora. Es como si alguien viniera y me golpeara la puerta y me estuviera despertando siempre a la misma hora y me despierto con energía. La pasiflora nos puede ayudar en esto. Esa manifestación de despertarse entre la una y las tres de la mañana, quiero que la tengas muy en cuenta porque es una de las manifestaciones más frecuentes. Cuando tu sistema nervioso simpático está extendiendo su horario y se te está metiendo en el horario en que debería funcionar tu parasimpático. Ese despertar entre la una y las tres de la mañana lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de conciencia, que uno dice, ¡Ay, qué buena noche en la que acabo de pasar! Y uno dice, las dos y media de la mañana, que uno tiene suficiente energía para ir a pasear al perro, ir a hacer mercado, ir a lavar el carro, hacer lo que sea. Ese despertar quiere decir que tu sistema de adaptación al estrés y todo lo que estás haciendo en tu sistema nervioso simpático se está extendiendo y te está anulando la función del parasimpático. Y el parasimpático en las personas no se repara solo. Hay que darle ayuda para que se pueda reparar adecuadamente y para que esa función del simpático, que es absolutamente necesaria, siga manteniéndose únicamente en el día y en la noche la función principal sea la función del parasimpático. Hay momentos en el día que uno también activa el parasimpático, por ejemplo, después de comer. Por eso a veces uno come y le da como ese sueñito y queda uno ahí. Eso es el parasimpático actuando inmediatamente después de comer. Pero él, su gran función es de noche y debemos respetarla y debemos honrarla. De nuevo, no dormir bien está asociado con ganancia de peso, con diabetes, con problemas tiroideos, con cánceres, enfermedades autoinmunes, migrañas, bruxismo crónico, dolores en el cuello, dolores de espalda crónicos, espasmos por todo el cuerpo, falta de ganancia de masa muscular, gastritis, estreñimiento crónico. Eso parece como mucho a las enfermedades que estamos teniendo hoy en día, ¿cierto? Y a muchas manifestaciones que tú y yo hemos visto en muchas personas, incluso las hemos tenido nosotros. Yo lo he contado muchas veces y lo cuento en mi libro El Milagro Antiestrés. Yo terminé hospitalizado en cuidado intensivo. ¿Por qué? Por no saber manejar mi estrés y alteré completamente todo este sistema de adaptación al estrés. Entonces, incluir botánicos, plantas, derivados de la naturaleza, cosas que nos da el planeta en nuestra alimentación, en algo que yo pueda incluir en las noches, que me pueda ayudar en ese proceso de ir recuperando el sueño, si bien esto no te va a reparar completamente el sueño y no es lo único que hay que hacer, hay que mirar todos los otros factores. Si yo estoy crónicamente estresado, tengo que hacerme dueño de mi estrés, tengo que hacerme dueño de mis creencias, tengo que hacerme dueño de mis miedos, de mis juicios, de cómo juzgo, de por qué juzgo, de para qué juzgo. Tengo que ser capaz de observarme con compasión, pero de observarme a mí mismo de qué es lo que está pasando. Y en ese proceso, pues, me voy ayudando mientras voy reparando mi sueño, hasta que ya llegue, obviamente, a un punto donde esto esté controlado. Y como siempre, hay que mirar todas las otras causas, causas como alteraciones hormonales, menopausia, todo, que todo puede estar asociado, pero mientras entras en ese ciclo en que estás encontrando las causas, las estás reparando, las estás corrigiendo, incluir botánicos que nos ayuden a dormir mejor, puede ser una muy sabia decisión y nos puede ayudar en que no caigamos en suplementos que de uso crónico pueden ser nocivos, como la melatonina, o en medicamentos que su uso también crónico puede traer múltiples complicaciones, como puede pasar con la zopiclona, con la trazodona o con cualquier otro fármaco que esté indicado para la regulación del sueño. De nuevo, debe utilizarse únicamente por periodos cortos, pero con esto seguramente te puede ir mucho mejor. Pero recuerda que dormir es honrar la magia y todos los mecanismos y todos los beneficios que ocurren durante ese proceso. No es simplemente el hecho de cerrar los ojos, acostarse, ponerse las cubijas encima y ya, y yo simplemente me voy a reparar. No, es entender todos los procesos bioquímicos, todos los procesos fisiológicos que ocurren mientras estás durmiendo. Por eso tenemos que prestarle mucha, mucha atención a cómo dormir bien, cómo dormir mejor y cómo hacerlo de manera adecuada. Siempre recuerda algo, uno nunca preduderme ni post duerme. Dormir bien es una deuda que se paga a diario y por eso debemos corregirlo y debemos hacerlo bien. Y recuerda también, por favor, compartir estos videos. Esa es una forma muy sencilla como nos puedes apoyar a que sigamos creciendo esta comunidad y a que todo el equipo podamos seguir trabajando para ti para llevarte información que pueda ser útil para que puedas aprender a hacerte dueño de tu vida, a hacerte dueño de tu salud. Y antes de irte, muy sencillo también, darle like aquí abajito al video y darle like aquí al botón rojo y activar la campanita y así siempre, siempre que hagamos un nuevo video vas a ser el primero en enterarte. Gracias y hasta la próxima.